¡Extrismo! ¡Entusiasmo! ¡Vamos que tenemos que terminar rapidito! Yo tengo que ir a la bronquería y después me tengo que tirar esas dos manos. Tengo una cita hoy, por eso. Vamos, 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 vamos. No pasiones que hacer las cosas, vamos, vamos, eso. ¿Cómo estás? ¿Vos qué pensás? Yo estoy mal y me parece una locura esto que está pasando. A mí también me parece una locura. Y sobre todo que vos quieras seguir con Octavio sabiendo que no se estafó. No se estafó. ¿Hizo la denuncia a tu vieja? No, pero... ¿Por qué pensás que no la hizo? ¿Por qué pensás? Porque es un delirio, es una mentira de ella. Emilia, ella hace esto porque está obsesionada conmigo, porque sabe que vos me gustás. No. Sí. No, no puedo pensar de ninguna manera que mi mamá hizo esto por despecho. Bueno, está bien porque es tu mamá y yo entiendo que te cueste creerlo. Yo no voy a perderte por esto. Yo, Emilia... Yo te voy a cuidar. Tengo muchas dudas, Rafael. Sí, sí. Pensá esto. Tu mamá siempre confió ciegamente en mí. Ciegamente para todo. Y de repente que soy la peor basura, soy el demonio. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque sabe que te amo. Te amo, Emilia.